Los recientes acuerdos climáticos nos ayudan a soñar con una región donde sistemas energéticos sean libres de carbono y reemplacemos el uso de combustibles fósiles por fuentes de energía limpia. En este proceso escuchamos constantemente la expresión transición justa. Esto significa maximizar las oportunidades sociales y económicas de la acción climática al tiempo que se minimizan y se gestionan cuidadosamente los desafíos que la transición energética presenta para nuestra sociedad. Pero ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos para alcanzar la transición? Primero, cerca de 17 millones de personas aún no tienen servicio eléctrico en América Latina y el Caribe. La cobertura universal de energía es una tarea pendiente que requiere esfuerzos considerables del sector público y privado y demanda la creación de modelos de negocios diferentes que nos acerquen más a comunidades aisladas y vulnerables. Segundo, además de asegurar el acceso a energía, este debe ser un servicio de calidad. Esto implica atender demandas sociales relacionadas con constantes apagones y la interrupción del servicio eléctrico que se han vuelto una realidad para muchos hogares de la región. Un tercer desafío es la asequibilidad del servicio eléctrico, que afecta principalmente a los grupos más vulnerables. Actualmente, el precio promedio del servicio eléctrico en América Latina y el Caribe es uno de los más altos para regiones en desarrollo. Este problema exige reformas urgentes que permitan a los diferentes usuarios pagar el costo del servicio sin que esto afecte la estructura presupuestaria familiar y la competitividad de la región. Alcanzar la transición justa no solo mejorará la vida de más personas, sino que es el único camino para la construcción de un futuro sostenible. Si quieres saber más, entra al enlace en nuestra bio.